Se llega el lanzamiento discográfico del cantautor cristiano Salomón Vallejos Vol. 2 con el álbum El Secreto es Adorar. Saliendo de Nair Una mujer va llorando Sus sueños y proyecto está llevando Esto será el sábado 26 y domingo 27 de diciembre A partir de las 20 horas En la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera de Iribucoa Centro Cuando pienses que ya todo está perdido Comience a adorar Segundo lanzamiento discográfico del cantautor cristiano Salomón Vallejos Estará predicando la poderosa palabra de Dios Evangelista Giovanni Dos Santos de Campo 9 Cantantes invitados Noemi Vallejos y Daisy Campuzano No lo olvides Sábado 26 y domingo 27 de diciembre A partir de las 20 horas En la Iglesia Asamblea de Dios Misionera de Iribucoa Centro Pastor local Raúl Vallejos Pastor regional Rosalino Ayala No faltes Todos quieren hablar de Dios Hoy vemos en las noticias Tantas muertes por el virus Gracias por ver el video